Porque eso es grave, si usted tiene un hijo favorito, que ni el diablo lo sepa, mucho menos su hijo, porque todo niño necesita sentirse que es importante para su papá. Y eso crea celos. Doctora, pero el papá también lo hace a propósito. Ah, pero entonces que aprenda. Porque eso crea celos, y esas son las mujeres celosas que cantan. Yo le decí con nueve manos. Esos son los hombres que no pueden jamás en el trabajo. Si, por ejemplo, yo me criaron así, ay, a mí me molestaría. Que tú te luzcas. Yo quiero lucirme más que tú. Entonces eso es una horrible. Es una cicatriz que se queda para toda la vida emocional que no sana. Y que afecta toda la vida de un niño. Es un abuso. No creo que es empatía en ciertos aspectos. Yo no digo favoritismo. Yo tengo un hijo, tres mujeres, tres hijas. Claro que con mi hijo Alejandro hay más empatía en cuestión, por ejemplo, de deportes. Ah, claro. Relaciones individuales. Los eventos de mis hijos, de mi hijo varón, que de mis hijas. Pero, pero, lo has dicho muy bien. Una cosa es empatía, otra cosa es favoritismo. No, no, ahora. Por eso te digo que hay que saber. Ella tiene gemelos. Ahora veamos. Ah. No, yo tengo gemelos que son totalmente opuestos. Una bailarina de ballet clásica, muy propia, muy fina. El otro es deportista total, le gusta vivir la vida contento y feliz. Y entonces. Y ellos se critican mucho, sobre todo ella, a él. Y yo he tenido que crear un balance para que ambos sientan que el amor que tengo por uno es 100% y el amor que tengo por otro es 100%. Ahora, uno de papá, mi mamá con nueve hijos y todos diferentes porque uno se portaba mejor que otros. Pero, ¿sabía favorito ahí o no? Uno se portaba mejor que otros. Y mi mamá me decía, a veces ustedes piensan que yo soy más favorita con el que se porta peor porque es el que más me necesita. Ay, no, abuela. Y siempre nosotros de hermanos a veces resentíamos, ¿por qué usted está siempre con el que peor se porta? Porque es el que más me necesita. No sé por qué lo quiero más. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de hijos, ¿no? Porque nos estamos viendo como padres porque unos son mayores, pero cuando tú eres el hijo, ¿no? Ahí el punto en que llega el momento que cuando eres niño no se dice si eres el favorito o no, pero cuando crecen y ya somos adultos, vamos a estar claros, Alan. En todas las familias dicen, ah, es que mi mamá, tú eres el favorito de mi mamá. Y es así, me imagino que tú eres el favorito de tu papá, Luce, o de tu mamá. Siempre pasa así. En mi familia pasa así. O sea, mis hermanas se pueden quejar de que como tú eres el único hombre y nosotros somos las niñas, de pronto tú eres el favorito de mi mamá, pero de mi papá no, le gusta, quiere más a una de las niñas. Siempre con el que piensa. Ahí siempre hay eso, eso es normal, yo creo. Es una relación enorme. No sé si corregir o no la doctora, pero la magia de la crianza es creer cada uno que es el favorito. O sea, que esté tan bien manejado. O sea, que yo he vivido engañado. Por la magia, por el papá, que todos creemos que cada uno es el favorito. Y maravilloso que uno le diga al hermano, tú eras el favorito, y el hermano responda, no, la favorita eras tú. Es decir, cuando se maneja esa magia, doctora, de ser tan amorosa con ambos, o con tres, o con nueve, o con diez, es lo que debe ser. Yo creo, pues, sí, creo. Si hay una inclinación con un niño u otro, ¿por qué sale eso, doctora? Bueno, por lo que decía mi querido amigo Alan, puede ser que si es un varón, tiene más cosas en común con el papá. Pero cuando hay una preferencia marcada. Es más, yo conozco papá y mamá que le dicen, no, la mejor es fulana. Sí. Ay, y su cara. Ay, o lo comparan, ¿por qué tú no eres tan buen estudiante como Zutano? Sí. Eso es abuso psicológico. Y eso produce una herida emocional y ese niño está marcado de por vida. Doctora, me gusta lo que está diciendo, porque podemos aprender mucho de eso. Como padres, si nos estamos inclinando, ¿cuáles son esas banderas rojas que dicen, espérate, me estoy inclinando mucho hacia un hijo? ¿Y cómo podemos balancear eso? Mira, desde los regalos. Si tú vas a llevar un regalo, no le compres un carro a la niña y le dejas una patineta al varón. Porque la niña, ah, va a estar feliz, pero el varón no es idiota. ¿Entiendes? Cuando nace un niño, somos tan estúpidos. El otro niño, que tiene dos añitos y que era el rey, de un momento a otro viene un mocoso llorón que huele mal y todo el mundo se va para él y lo abandona. Entonces hay gente que llega y ni siquiera saluda al chiquito y llega con un regalo para el que nació. Ay, qué lindo. No, señores. Pensemos. Cuando yo voy donde una amiga que tenía otro niño y le nació un niño, llevo dos regalos. De acuerdo. En punto. Y entro acariciando y al que... Al grande. Al mayor. Claro. ¿Verdad? Doctora. Porque es que no, desde temprano vamos creando eso y la herida emocional es muy grande. La herida se lleva en el alma, sí. Pero ahora, ¿qué pasa también? El otro lado, vuelvo yo, porque es que también hay buenos hijos, ¿no? Sí. Que se preocupan siempre por su mamá, que están pendientes todos los días, que es el que la llama todos los días. ¿Te hace falta algo? Ahí está el chequecito, te mando plata, te llamo, lo que sea. Se vuelven el favorito. Porque es que hay otros que se van, te casan, tienen hijos y se olvidan. Yo creo que aunque seas el más bueno, el más decente, siempre el papá se va a ir por el que cree que es el más débil. Se van desarrollando relaciones. Siempre creo que el favorito termina siendo el que piensan que es el que más dinero necesita o el que más cariño necesita. Estoy de acuerdo con Orlando en este sentido. Estoy de acuerdo con Orlando. Pero antes. Pero antes. Déjeme decirle, yo estoy de acuerdo con Orlando, porque a veces tú tienes muchos hijos y no todos están pendientes de esos padres. Son etapas en la vida. Cuando eres pequeño, a lo mejor la mamá atiende más al que necesita más. Pero cuando tú vas creciendo y los padres van quedándose solos, hay unos que siempre están atentos y hay otros que se olvidan. Y esa persona, esa madre, ese padre, por supuesto que se pega más a ese hijo que está atento y pendiente de esa madre. Y también puede ser, Marcela, por ejemplo, hay situaciones en que hay hijos que requieren más atención por muchas razones. Por muchas razones. Requieren más atención, más tiempo, más dedicación del padre. Pero ahí está el punto de la doctora. Hay que verbalizarlo, entonces. Hay que verbalizar el otro. Hay que decirle, mira, yo tengo que atender más a tu hermanito porque está enfermo, esto y esto, pero yo te quiero a ti igual que a ti. Exactamente.